Hola que tal camaradas, yo soy Yusuke Itachi y este video es la continuación de mis opiniones de los animes de esta temporada, pero ya sin mas contratiempos empecemos Con Ramen Akaneko Tamako entro a trabajar en la tienda de Ramen Akaneko, la cual es atendida por diferentes gatos, incluso hay un tigre, esto a pesar de que ella es mas de perros que de gatos Es así como veremos su día a día en esta peculiar tienda de Ramen y su trato con los gatos Estamos ante un Slap of Life, con un poco de comedia donde vemos el día a día de Tamako en la tienda de Ramen, bien creo que el encanto de esta serie son los gatos, si te gustan estos seguro te encantará el anime Y si a eso le sumamos un subgénero donde los gatos son parte importante de la trama, tienes un anime bastante peculiar En cuanto a la animación, deja mucho que desear, los personajes humanos son olvidables, siendo Tamako la única excepción y los gatos de la tienda La verdad no es un anime que recomiende a menos que te gusten los gatos, fuera de ese hecho no hay nada más destacable Continuamos con Mokara Hajimaru Tensaku en Yutan Kaito Takagi es un explorador en una mazmorra, atorado desde hace tiempo en el primer piso, debido a una mala experiencia cuando intentó ir al segundo Por fortuna tras encontrar dos cartas de sirvientes, que son dos lolis, le ayudan a superar su miedo y conquistar la mazmorra Estamos ante otro Isekai o algo parecido, en realidad son las mazmorras que aparecieron en el mundo actual Que están dentro de una especie de parque de diversiones, como un juego de atracciones más La serie no define si realmente es una mazmorra o una atracción en un parque de diversiones Siendo esta la característica más notable y por la cual merece darle un vistazo Lamentablemente todo lo demás es muy genérico y típico Seguimos con Kono Sekai wa Hukansen Sugiru Nikola es un testeador que quedó atrapado dentro de un juego junto a muchos otros Siendo el único en hacer su trabajo, pues los demás aprovechan para hacer lo que quieran en ese mundo Algo que una de las guías no está de acuerdo Tomando el cuerpo de un NPC cercano a Nikola para pedirle ayuda puedan acabar con aquellos que solo causan caos dentro de ese juego Este es un Isekai del mundo de videojuego, una su clase dentro de los Isekais Pero que está mucho mejor escrito que la mayoría de estos Está en un punto intermedio, mejor que Sao pero por debajo de Haku Lo cierto es que observamos como sería un juego lleno de bugs Y como realmente la gente se comportaría estando trampada en un mundo así Tiene personajes entrañables, villanos que generan repulsión, una buena narrativa Aunque sigue teniendo los problemas de cualquier otro Isekai Si no estás harto de este tipo de género, estaría bien que le des un chance Continuamos con Magun Saikyo no Mayutsushi wa Nigendata Ike es un humano criado por un demonio y que trabaja para la reina demonio Aunque ocultando su identidad, ya que tiene la intención de que los demonios y humanos puedan vivir en paz Para esto tiene que demostrar grandes logros y crear un lugar donde ambas razas puedan convivir en paz Es un anime de fantasía, ya que aquí no hay ningún recarnado transportado Para los conocedores bien podría darles un pequeño aire a Overlord Aunque eso ya es decir mucho, ya que los personajes no tienen el buen diseño y carisma de los personajes de Overlord Incluso podría decir que son bastante genéricos Sin embargo tiene buen desarrollo tanto el protagonista como sus sirvientes Tanto así que la temporada les quedó corta Y espero puedan tener una segunda A mi por lo menos me ha agradado lo suficiente como para buscar su manga Y bien seguimos con Ore wa parri suri giaku ganchigai no sekai saikyo wabu kenshani naritai Nor es un niño que vivía junto a sus padres en lo profundo de las montañas Tras estos fallecer debido a los cuentos que escuchaba de su padre Decide convertirse en aventurero Desafortunadamente a pesar de que lo intento muchas veces Lo único que pudo obtener es aprender a usar el parri y otras habilidades consideradas inútiles Pese a esto se le consigna el rango más bajo entre los aventureros Sin saber lo que pronto el destino le tendría preparado Anime de magia y fantasía con un toque de comedia Es uno de esos animes donde el protagonista es invencible Pero él no lo nota Y la gente a su alrededor solo lo mal interpreta Además se suma a aquellos donde el protagonista es un hombre adulto La verdad es que el anime me parece bueno Tiene mucha comedia, buen diseño de personajes No se basa en el Elchi o Arem para llamar la atención Y además tienen buenas batallas El único problema que le veo es el protagonista y como lo ve el espectador Dependiendo su opinión Ya que para algunos el protagonista es un idiota Y algo castrosas las situaciones en las que se mete Por otro lado si piensas que el protagonista es inocente Por vivir mucho tiempo solo en las montañas Las situaciones se te harán chuscas Dándole un buen toque a lo serio que tiene que ser la trama Pero todo depende del ojo con que se mide Continuamos con Chica no co co no co no co co shitan tan Toraco Koshi Es una dulce y tierna chica de instituto Aunque en el pasado era toda una delincuente Pero en su nueva escuela trata de ocultarlo Todo va bien hasta que conoce a una chica ciervo Que pone patas arriba su vida Este es un anime de comedia absurda Razón por la que el público actual no logra convencer Con un humor muy japonés Con muchas referencias a la cultura pop de Japón Más cercana al estilo de Bobobo o Sakigage Cronomártir para los ya conocedores Kea Konosuba Siendo esta un humor mucho más ligera Y más reconocida por la generación de hoy en día Por el contrario Chica no co no co es un humor mucho más tonto Referencial y hasta hilarante Un torbellino de cosas locas y situaciones más vistas en los 80 y 90 Por lo que el anime no es recomendable al menos que te guste el humor muy japonés Continuamos con Tenchui no Sakuna Hime Sakuna Hime una diosa salva a un grupo de humanos asediados por otro En el camino que conecta la tierra con el mundo celestial Cada cierto tiempo Lo que ella no esperaba es que aquellos humanos Que salvó la siguieran hasta el palacio de los dioses Creando un desastre Razón por la que la castigan poniendo a los humanos bajo su cuidado Además de que tendrá que reponer todo el arroz que se comieron cultivándolo desde cero Es un anime de fantasía Y no sé si nombrarlo histórico o folclórico Aunque creo que esto encajaría mejor Ya que aprendemos un poco de la religión Y el panteón de los dioses de Japón Y como las conocían Tiene un estilo de dibujo muy caricaturesco Y al darle un toque CGI Me recuerda a juegos de Nintendo como Animal Crossing Es una serie curiosa que vale la pena ver Y no es que destaque en algo en particular Pero aprendes un poco más sobre Japón Y eso sería todo por hoy Continuaremos en una tercera parte Yo me despido aquí Espero nos veamos en el siguiente video Hasta pronto